Charlotte Flair Y eso no te hace preguntarte inmediatamente ¿Qué pensará Charlotte Flair de todo esto? Y espera, ¿qué hiciste después? Calme, calma, calma, calme piojo Que, 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 el peiné Que, 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 que No, es que hiciste un lobito acatarrado Oye, la gente está Abucheando a Baby ¿Qué esperabas tú? Bueno, está mezclada la situación I don't get it No, no lo entiendo I don't get it, that's really confusing No, no lo entiendo, es muy confuso Dice Bailey Bueno, entonces, o suben o se encaraman Todo el mundo tiene algo que decir Acerca de lo que pasó anoche Todo el mundo está como Ah, santo cielo, no me esperaba eso Yo no puedo creer que ella haya hecho eso Pero, ¿qué es lo que nos esperaban? Mi amistad con Sasha Mi sentido de responsabilidad Para esa persona que siempre me ha velado la espalda Para esa persona que ha estado en cada problema Y en cada triunfo en el camino a esto Palabras sentidas Escuchen Ella es mi mejor amiga Nada ha cambiado Yo todavía estoy Intentando demostrarle a ustedes Quién es la campeona que yo quiero ser para esta división Estoy tratando de darle oportunidades a la gente Y estoy tratando de levantar a otras personas Con el corazón completo Créanme Yo entrego mi corazón completo Con abrazos Piensen en los niños En los niños y niñas Oye, pero qué montón de mequetrefes No la dejan hablar Desde que yo comencé a hacer todo esto Cada vez que yo entro a este ring Yo estoy tratando de hacer que ustedes se sientan De la manera que yo me sentía cuando era una niñita Cuando yo era una fanática simplemente de todo esto Y ahora yo tengo la oportunidad Estoy en este cuadrilátero Yo soy el héroe, el modelo a seguir Y estoy tratando de mostrarle a sus niños Qué es lo que significa la lealtad Lindo mensaje, claro La lealtad A los amigos por delante Y esa es la razón por la cual yo no podía darle la espalda a Sasha Cuando las cosas se pusieron difíciles Créanme Créanme Yo estoy haciendo todo lo que puedo Todo lo que puedo para poner a SmackDown Live Y para poner a esta división Este título en el mapa Porque ustedes lo merecen Ustedes merecen el tipo de campeona Que tiene el mismo reconocimiento que Becky Lynch Muy importante lo que acabo de decir Después te explico por qué La culpable fue la entrevistadora anoche Que puso a ella Y dale que es tarde La puso por debajo Dijiste después Así que a silencio Bueno Y yo voy a hacer ese tipo de campeona Por mucho, mucho tiempo Y eso comienza en Clash of Champions Cuando yo derrote a la más egoísta de todas en el elenco A la persona más egoísta de todas Charlotte Flair Por romper y apellido La entrevistadora ayer la puso por debajo Y créanme Charlotte Flair no tiene idea De qué es lo que es ser el tipo de modelo a seguir Que yo quiero ser Decía ella Pero Ahora sí Espérate, espérate, espérate No había que mencionar su nombre muchas veces Antes de que ella dijera Pusieron música Y la reina no se queda sin echar su pasito Ella baila ¡Qué pinta que tiene esta reina! ¡Wow! ¡Qué bien luce! Y lo dije públicamente Y no me voy a retractar La señorita entrevistadora ayer Trató de dejar a Bailey Echa la motolita diciendo Oye Dicen por allí Como quien no quiera la cosa Que la otra te hace sombra Eso no está bien Y lo criticamos tú y yo ayer directamente Lo dijimos Sí, la verdad es que lo mencionamos De esa entrevistadora Ella fue la que provocó Todo este periodo Bueno, de ahí a que ella Haya provocado todo Pulpar a Charlie Por todo esto Y otra cosa Pero bueno Señoritas Señoritas Ya sabemos que se van a enfrentar En Clash of Champions Por favor ¿Ah? Aquí tranquilitas El programa comienza apenas Y parece que Charlotte esperaba Que también abrieran las cuerdas Para que ella entrara Mucha clase De parte de la señorita Flair I'm selfish Yo soy egoísta ¿Verdad, Bailey? ¿Verdad? I mean, you're so perceptive Because I am The queen Of selfishness I mean, you can say What you want about me Because trust me People say a lot About me Mucho más Con respecto a mí But what you see Pero lo que ven Is what you get There's no confusion No hay confusiones No hay engaños Y definitivamente No hay abrazos Así que te estoy diciendo Es mejor Que abraces Ese título Bien apretadito Porque Clash of Champions I'm going to be Yo voy a Oh, oh Oh, oh Charlotte llegó muy segura De sí misma Y la interrumpieron Tal vez justo a tiempo I was going to say Que en Clash of Champions Hasta que llegó Se acabó lo que se daba Ese título es mío Pero parece que no solo Bailey tiene una opinión Al respecto Si no Sasha Banks También La ganta se va a subir A la batea Y es mejor que la reina Se baje de la batea Porque son más que ella Y se han visto casos Vamos, sí Nos dejamos llevar Por la última imagen De Raw A las reinas Están con Oh, claro Antes que le den a ella Ella da primero Muy lista No la culpa ¡Qué patada! ¿Viste conmigo? Sasha Banks En el ring Con la reina Charlotte Flair Con los mejores tiempos Y no le dio tiempo De quitarse la chaqueta Charlotte Pero mira eso Ya está Papá Papá Dos más dos Son cinco Aquí en la China La matemática no falla Se repite la historia Esto es un deshabudo De anoche Santa Mayulla bendita Mira Estas mujeres Fueron pioneras Como campeonas En pareja Independientemente De lo que digan Ahora De lo que fue Ese reinado titular Y el haber Concedido esos títulos Juntas Bayley con el título De SmackDown Sasha persiguiendo El título femenino De Raw también Este dúo pinta A peligro Para la división Entera Bueno obviamente La gente está pidiendo más Y ellas complacen Sin embargo Sin embargo Todo el mundo sabe El potencial agresivo Que tiene Charlotte Flair Que no la provoquen Y hablando de Becky No se va a quedar con esa Esto va a explotar Mi pana Esto va a ser espantoso Espantoso En Class of Champions Pero ves que bonita Amistad La sutileza Con la que Sasha Le entrega La silla A Bayley Bueno No confundan La gimnasia Con la magnesia La amistad es bonita Lo que están haciendo Quizás no Pero sabes que El mundo es de los vivos En este caso De las vivas Se quieren Quedar con todo Y lo están logrando Ahora que linda es la amistad Eso si Hay que celebrarlo No hay que ver siempre El vaso medio lleno Dile eso a la espalda De Charlotte Flair En este momento Pero bueno Charlotte Flair Becky Lynch ¿Será que también Esa amistad Se reanuda Después de que ambas Son víctimas Del dúo De Banks Uy Después de todo Lo que ha pasado ¿Tú crees que se van a terminar Tomando té otra vez? Todo es posible En W